Hola, ¿está aquí? ¿Está bien? Gracias, Andrés. ¿Está bien? Muy bien, sí. Muy bien. Tranquila. ¿Contenta? Sí. Bueno, uno de los que estamos haciendo es un poquito distinto, pero siento que lleve un poco camino, un poquito más lento, pero me lo pongo contento. ¿Cuándo has tomado un poquito más? Pues espero, espero retomar, sí. Espero retomar. ¿Tus clases son presenciales o lo hacen? Es una formación a distancia. Lo que pasa es que yo sí estoy yendo a clase porque me cojo muy cercita de casa y procuro hacer el todo, pero de todo lo que tengo que hacer y cumplir. ¿Cuántas horas dedicas al estudio diario? Algunas. Algunas. Ahora esta semana he estado regular y he podido dedicar un poquito menos. ¿Es la quincea niña, no? Sí, sí. Oye, ¿y tus niños qué te dicen cuando te vengas estudiando? Porque estudiáis juntos, compartís... Mi niña, mi niña, sí. Me mejoraba bastante el hecho de ponerse realmente menos, sí. Ellos te consultan también, han dicho, los tres de casos, o sea, que ejercen casa de mamá y de estudiantes. Por supuesto. Hay que ejercer de mamá, así no, no se puede ejercer de nada con ellos. Hay que ejercer de mamá. ¿Se sube bien estar últimamente entrenando con su hermano? Me parece que han autoreado. ¿Qué tal? ¿Lo ves animado? ¿Qué te parece? Tiene la luz de arriba. Está entrenando. Me parece bien siempre. Él ha respetado mis decisiones y yo las suyas. Y yo estoy encantada de estar contenta así. En cualquier caso, también es bueno para su salud que se vaya entrenando y eso hay que ejercer. Sí. Le gusta muchísimo cuidarse. Ahora, me tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú sueles celebrar San Valentín? Pues no solemos celebrar San Valentín. Es una cosa que no nos ha llevado mucho la atención. Muchos van a celebrar nuestros aniversarios y vamos a celebrar San Valentín. No vaya a hacer nada especial por... Bueno, siempre que haya alguna tontería. Tampoco te voy a decir que no. Pero no es una cosa así... ¿Quién es más desayunista para los regalos de su mamá? Pues yo creo que ninguno de los dos. Somos un poco de house. Somos un poco de house. Pero no por no ser detallistas, sino porque nos hacemos regalos a lo mejor pues eso, en días que no se han celebrado. No quiere por qué ser un día en concreto. ¿Y la fecha que os guste recordar o que os guste celebrar? ¿Cuál es la de la boda? ¿La de vuestra primera cita? La de la boda. ¿Esa si la celebráis? Sí, 27. ¿Tú eres muy coqueta? Hombre, yo me gusta cuidar. Me gusta verme bien. Me gusta verme mejor. Y, sobre todo, verte mejor. Ya que van pasando los años. Mucha manera. ¿Y tu marido te piropea? Sí. Mi marido me piropea fuera de casa. Demasiado. Demasiado. Bueno, eso nunca es demasiado. Hoy le he dicho... Me he peinado y me he dicho... Poco te han tenido que hacer. Y ya le he dicho... Ahora intenta arreglarlo. Es despizadillo, ¿no? Es despizado. Bueno, yo creo que se lo hace. Más que otra cosa. Muy bueno. Y ahora que hay en casa tanto clima de estudio, ¿tú crees que a lo mejor él se contagia o no? O él es un hombre de campo. A él le gusta en sus cosas. Le gusta en campo, le gusta torear. No ha sido un hombre de estudiar nunca. Es un hombre al que le gusta mucho aprender. Gracias. Porque es verdad que le encanta aprender, pero no es una cosa que quiera dedicarse a estudiar. Ojalá tenga una memoria que ya la quisiera yo para mí. Una memoria privilegiada. La verdad. Bueno, ya la pregunta del millón. Hace un tiepecito que fue... ¿De millón que me vas a pagar con la pregunta? ¡Hombre! Ojalá. Como me lo dicen a mí. Pero bueno, también a ver si cobramos todo. Eso. Esta es la cosa últimamente. En cualquier caso... La pregunta es incómoda. La pregunta es incómoda por eso. Bueno, ya te está yendo, amigo, por si acaso. Bueno, un encuentro con su hija. Me imagino que después de esto habrá mucho más porque vendría muy contento. Siguiente. Sí, porque las cosas ya están estupendas y prefiero dejarlas estupendas. Y podemos veros pronto a todos juntos para que no se os los dejáis. Pues te vuelvo a repetir lo mismo. Dejemos las cosas como están y que están muy bien. Y así es como tiene que serán. Llevan a papá como ni somos. Muchas gracias. Soy de Victoria y Luca. Lo tengo que decir porque me encantan y son ideales. Oye, no te bajan el taconazo, ¿no? Te gustan muy bien. Para este tipo de eventos no me puedo no hacer el taconazo. ¿Habéis visto con quién me tengo que poner en la foto? ¿Sabéis? Yo a mi metro sesenta y yo me tengo que poner en la foto con Elizabeth Reyes. Tendré que poner un tacón. Tendré que poner un tacón. Yo por último me gustaría antes de que te fuese. Quería ser un saludo para la mañana de la 1, para todos los que ven. Un saludo y un beso enorme para vosotros para la mañana de la 1. Sabéis que os veo porque lo sabéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.